hola brillantes bienvenidos a casa de mi hermano y hoy me ha deseado saludar para dar las noticias no de Splatoon bueno hola brillantes mi hermano ha hecho un saludo porque me ha dejado por primera vez pues en este vídeo vamos a dar los resultados de la Splatfest que jugamos ayer de que preferís que lo tenéis aquí una cosa mi hermano tiene el mando roto si se va para abajo solo y eso que se lo arreglaron si si la Nintendo Dislike y encima se lo traen a traer roto bueno mi hermano ya estamos enfadados pero estamos grabando vídeos juntos si estamos enfadados pero estamos grabando vídeos juntos para aquí no se olvide del festival de este fitness que es que prefieres las vacaciones son para vivir aventuras o para relajarse al máximo tu que prefieres espera 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 visitar castillos visitar sitios castillos palacios irte a la montaña y todo eso o para tumbarte en la playa y relajarte o para estar en un jacuzzi si te prefieres yo vale vamos con el equipo de marina marina power pero tu que prefieres relax con marina saludos tentaculares ya sabéis para que estamos aquí si pero antes de nada vamos a dar las noticias de las redes debemos hablar de algo muy importante que he hecho esta vez me refiero a los resultados del festival ah es verdad antes de nada vamos a ver que equipo consigue más votos me pone tía van a dar perlas segurísimo vamos siempre ganan chan tachan no vales vale y ahora bien ahora pasamos a la parte que nos importa bueno ya hemos perdido chicos ha ganado marina no hemos perdido por eso vacaciones seguro es que me aposta si si gana marina te juro que el próximo vídeo es de una partida final vamos marina y eso que nos gusta más marina pero nos gusta es que esta roto el juego de mierda tío que siempre gana perla por los combates no 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 quien ha ganado marina no perla y y quien era vacaciones relax ha ganado las aventuras lo sabía pero no 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 porque es una piel relax mi hermano se enfoca por eso solo por eso Y yo estoy bailando aquí en el sofá. Creo que es ya como la tercera vez que mi hermano me deja salir en uno de sus vídeos. Hace que no usan sus vídeos desde el del huevo kinder dream. Espera, Miguel, ¿se está viendo el único mío? El que se está criando. Sí, estamos viendo el único mío. Sí, estamos viendo un huesito. A ver, tengo manos grandes, voy a saltar en el sofá. ¡Upa! ¡Qué bien! Y una derrota más, pues la otra acá. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale like, suscríbete al canal. Activa la campanita. Que os lleguen todas las notificaciones de los vídeos. Seguidme en Twitter y en Instagram. Y compartid. Seguidme en Twitter y en Instagram. Compartid el vídeo con tantos amigos. Ya sea Discord, Whatsapp, Hangus... Y nos vemos en próximos vídeos. Y compartid con vuestros amigos. Sí, ya lo hemos dicho. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, Chati! Me gustas. Y cuando quieras vamos a la unir. ¡Adiós! ¡Adiós, Claudia! ¿O eres mal? ¡Adiós!